Así que Giro pensó que usted lo iba a... Atrasar. Sí, que yo lo iba a atrasar con Montserrat. ¿Pero qué le pasa a esa chica, por Dios? Todo es una telenovela en su cabeza. Esa chica vino fallada de fábrica. Pobrecita. ¡Nicolás! Dios. No, no. Yo entiendo el momento de confusión y soledad por el que estás pasando, pero sé que en ese estado no puedes tomar una decisión coherente e irracional. También sé que tu padre te dio un pésimo ejemplo al casarse con su empleada del hogar. Por eso te suplico, te imploro. Te ruego, te exijo. No sigas sus pasos. Está bien. Te lo prometo. Gracias por hacerme reír. ¡Viva! Grace. Grace, te prometo. Te prometo que voy a ser la mejor mamá que Nelly Francesca pueda tener. De verdad, no te voy a defraudar. Y también te prometo que voy a dejar que Nicolás deje tu foto en la sala. Sí. A no ser que tenga una extraña fijación con tu foto y quiera que yo sea una especie de sucesora. Adelante. Hola, Montserrat. Ay, Nicolás. Estaba pensando en tu propuesta. Oye, hace un rato fuiste a mi cuarto y me preguntaste por mi sonrisa de comercial, ¿no? Bueno. Ahí está, un ratito aunque sea, porque no tengo muchas ganas de sonreír. Pero igual, gracias por esta imaginativa confusión. ¿Confusión? ¿En qué momento pensaste que yo me iba a casar contigo, Montserrat? Ah, bueno, puede ser que... No te lo dije, ¿no? No. Escúchame, hace un rato giró, casi se hace jarakiri en mi cuarto. A mi Nona estuvo a punto de darle un derrame cerebral o algo así. Bueno, lo importante es que quiero agradecerte por cuidar a mi hija. Y quiero decirte también que... Si en algún momento yo iba a encontrar a una mamá para Nelly y Francesca, estoy seguro que esa mujer está lejos de esta casa. Igual, no te preocupes, porque tú le vas a dar el visto bueno. Oye, quedó bien bonito el cuarto de mi hija. Sí, sí, yo le dije a la señora Isabela que iba a quedar bien bonito con... pajaritos y arbolitos y... No te equivocaste. Gracias. Sí, pues... Otra vez dejé volar mi imaginación. Pero al menos... le voy a dar el visto bueno a... a tu reemplazo, Grace. Ah! ¡Ah! Dos! Te veo... Dos! 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 ¿Qué pasó? No te perdone Hyperástico. афooo.. Aló, mi amor Hola ¿Dónde estás? ¿En las lomas? ¿Ya la pusiste en su sitio? No, justo estoy llegando a su casa, estoy por entrar No me cuelgues ¿Cómo? Que no me cuelgues Quiero escuchar lo que le dices ¿Estás desconfiando de lo que te digo? No, mi amor Es lo mínimo que merezco Después de haber sido brutalmente golpeada por esa mujer Está bien, preciosa, no voy a colgar Tranquila que yo voy a poner en su sitio a Isabela Sí Porque todavía me duele lo que me hizo Nunca nadie te va a volver a hacer daño, te lo prometo Sí No, no es llena No, no es llena No, no es llena No, no es llena Pero no nos va a dar laث定a Pero bueno известme El futuro de esta mujer bien en Disney. Cada vez que ella veía el castillo o las princesas, ella abría sus ojos, grandes, hermosos. Me hacía acordar a ti. No sé por qué te cuento esto, Bracey, y yo sé que tú estabas ahí con nosotros. Yo sé que tú lo estabas observando todo y sé que estabas ahí. Pero la verdad es que me haces mucha falta, Grace. ¿Tú qué haces aquí? ¿Isabela? ¡Ahora sí me vas a escuchar! Beli Francesca siempre me pregunta por ti. Me parte el alma cuando me dice... ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo le digo que estás en el cielo. Y que ella piensa que tú vas a volver. A veces pienso que todo esto es una pesadilla y que pronto voy a despertar y tú vas a estar ahí a mi lado, Grace. Gracias.